te voy a subir para arriba con lo siguiente yo tengo un amigo yo tengo un amigo ay yo tengo un amigo yo tengo un amigo yo tengo un amigo ay yo tengo un amigo yo tengo un amigo ay maldito amigo del diablo Donde usted puede mandar su mensaje de voz al 201-212-4108 Y ahí puede mandar su mensaje cortito, por favor De máximo 30, 40 segundos para ponerlo aquí Pero es un segmento donde usted puede hablar sobre su amigo que hace una estupidez Es su amigo que la sanó Es un amigo que se pasa Porque todos tenemos un amigo así Y vámonos con esta, porque esta yo no sé quién es Porque el tono de voz se me hace conocido Pero vamos a oírla, vamos a oírla Ay, Negros Party, yo tengo un amigo Que le encantan los morenos así como tú Ay, pero dime, dime Ay, Negros Party Te va a emocionar Manito, qué rico es todo Manito, Negros Party, rompiendo los pacas Te quiero, manito Un abrazo Hey, Chris Mambo, Chris Mambo de la IC96.2 El ritmo de New York Muy duro, muy duro ese mío Asegúrese de sintonizarse con él De lunes a viernes De 10 de la mañana a 3 de la tarde A través del ritmo de New York Pero vámonos, ya va, ya vamos a comenzar Vamos a comenzar el segmento Eh, Jessy Eh, qué pasó con tu amigo Eh, yo tengo un amigo No, ni un amigo, loco El par de panitas Un coro Que cuando vamos a los A los barbecue y a los pool party Nada más llevan Una caja de 24 de corona Y de la pequeña Y de la pequeña No de la grande De la pequeña Y los malditos Se llevan todo el genio Y ni pusieron para esa vaina Pero, mi amor Pero son I mean 24 de la pequeña Vamos a decir que 24 de la pequeña Sean 12 de la grande Right? ¿Están de acuerdo conmigo? 24 de la pequeña 12 de la grande Ok Un 12 pack No está mal Un 12 pack No está mal Ahora, la pregunta es ¿Ustedes creen Que Lo que tú llevas Al barbecue Al pool party Indica Lo que tú te puedes Eh, comer O Lo que tú puedas Eh, intake No, verdad Me doy a entender No, verdad Si lo que tú llevas Tiene que ser igual A lo que tú te comes Porque si tú comes mucho Tienes que llevar mucho Si tú comes poco Tú puedes llevar poco Entonces, si tú no llevas nada ¿Qué tú haces allá? Pregunto yo Pregunto yo Anyways Pero vámonos con ahora Vámonos con Lento Lento, Lento Lento está fuerte Dímelo Lento ¿Qué pasó? Y Oye Tengo un amigo Y una amiga Una pareja Son los dos Que Ellos nada más pueden ver Que vengan con una taza de hookah En la mano Y ellos de una vez Van y corren Y se fuman su hookah Cuando ven que ya se está agatando De una vez se desaparece Para no hacer refil Eh, así no Así no Yo creo que Tenemos que saber ¿A quién es que le toca hacer refil? Porque eso es algo Como que no está muy claro Eh, en esta En esta Hookah Enthusiastic El lifestyle Eso es algo Que tenemos que clarificar Entonces Yo siendo la persona Que soy Me puse en contacto Con Mr. Hookah No, it's really funny That you're asking me This question Um, you know Because you're now Talking to Mr. Hookah Mr. Nohookah Noboy himself And um, yo también And um, yo también Tengo un amigo Que siempre viene a mi casa A fumar hookah Y nunca quiere preparar Una hookah ¿Y quién es ese? Pero él quiere fumar Y fumar Y fumar Y nunca quiere preparar Una hookah Yo tengo un amigo Y es negro también Mi amigo Oye Y se llama Jorge No Ok, olvídate Pero para mí Um The person who Declares That the hookah Is burnt And he wants More hookah Should be the one That refills the hookah If somebody comes To your court And starts smoking Your hookah And says Oh, the hookah Is dead Or the hookah Is burnt No, betes una hookah Entonces Mamá Guasa Ve, ahora ya yo entiendo Ya yo entiendo Ben Usando tu misma teoría Hijo de tu grandísima madre Right La persona que indica Que la hookah Está quemada Es la persona Que debería de Hacer el refill Pero como Yo nunca He dicho Que la hookah En tu casa Ha estado quemada Por la cual Yo no he hecho Muchos refills En tu casa Y eso es Usando tu teoría Right Eso no es la mía Es la tuya So Bueno, mi gente Eso fue A los clubes Negros Party Y el girlfriend 20 topic El duro de lo duro El fuerte de lo fuerte Hoy te hablamos De un poquito De todo Ay, espérate Que le tengo Que introducir algo Que le tengo Que le tengo